No íbamos a abordar el tema seguridad ayer porque estaba desarrollándose una reunión muy importante entre los integrantes de lo que se llama la Comisión Bicameral de Seguridad con el Ministro de Seguridad Rimo Oldi, más Gustavo Bode, que es el sucesor de Ana Morel. En la reunión fue convocada a los efectos de que se rindan cuentas sobre los gastos del Ministerio de Seguridad en lo que significó el 2022, pero además para proyectar el 2023 porque el gobierno insiste con la idea de que necesita una emergencia. Lleva 37 meses de gestión, de los cuales tuvo 30 emergencias y todas las estadísticas son peores. Pero además hoy el ex Ministro de Economía, Gonzalo Salione, publicó que una vez más, y esto no es lo que reflejan los medios porque los medios hablan de que el gobierno rindió cuentas de todos los gastos, Gonzalo Salione dice que el gobierno se jacta de haber subejecutado de nuevo sobre todo los gastos de capital, tanto de la emergencia como del presupuesto general. En línea una de las integrantes de la Comisión Bicameral, pero además creo que es la Presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, tengo eso entendido, a lo mejor me equivoco, está en línea la Diputada Socialista Leonela Catalina. Leonela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Connie, buen día, ¿cómo estás? ¿Dije bien? ¿Sos Presidenta de la Comisión de Seguridad? No, no, no soy Presidenta de la Comisión de Seguridad. No sé, verdura. No, no, soy integrante de la Comisión, pero no soy la Presidenta. Contame qué sensación tuviste vos, porque no sé si vos te fijás que en todos los medios lo que hay es un reflejo de las explicaciones de vos, de no del Ministro, donde dice, bueno, rindieron cuenta, el Gobierno explicó todo. ¿Explicó todo el Gobierno? Mirá, la verdad que tengo muchas sensaciones de encontrar todo lo que vos me decís. Veo los titulares de los diarios, de muchos de los diarios, y digo, bueno, la verdad que no se corresponde con la reunión que tuvimos nosotros ayer. Al Ministro le escuchamos hablar poco y nada. Cuando lo escuché después por los medios de comunicación, digo, bueno, me llevé otra sorpresa. A ver, si el Gobierno quiere sacar una ventaja de la reunión de ayer, porque tiene la vara muy baja, si comparamos la reunión que tuvimos con Morel en octubre pasado, bueno, sí, le doy el chancuide que fue una mejor reunión. Ahora, si vemos los resultados, si vemos los números, pero sobre todo si vemos cuál es la sensación y lo que pasa en la calle, digo, el Gobierno en vez de estar preocupado por eso, debería estar preocupándose y ocupándose de lo que pasa todos los días. Y lo que pasó ayer es la muestra de que no pasa esto. Un ministro y un equipo totalmente alejados de la realidad. ¿Por qué? No entendiendo lo que estamos viviendo. Mira, Connie, yo creo que el tema de los chalecos antibalas es un claro ejemplo de la decisión y la burocracia del Gobierno de Omar Perotti. No porque esto le va a importar a la gente, no cambia la vida. Ahora, digo, el Gobierno de Omar Perotti, en plena crisis, en un año difícil, con una emergencia de seguridad y con plata en la caja, no pudo completar la compra de 5.500 chalecos antibalas. No lo pudo hacer. Por más que salgan los titulares de los diarios diciendo que ejecutaron la emergencia, eso no es así, y este es el claro ejemplo. Entonces, por culpa de este Gobierno, no solo no hay chalecos antibalas, sino que se perdió tiempo y se perdió plata. Ahora, mucha plata, porque el Gobierno hizo una licitación que da de baja, que ahora la empresa va a hacer juicio de la provincia y el Gobierno que viene va a tener que afrontar este juicio, y además ahora hace una contratación directa con fabricaciones militares que paga los chalecos más caros de lo que se paga la empresa. El triple, el triple. Es razonable el precio. Por la inflación es razonable que uno diga, bueno, son más caros. Yo mandé dos cartas a las empresas que fabrican chalecos. Hay precios más o menos, son más o menos el valor que sale. Pero, digamos, por el leño que perdieron, por no haber renovado el permiso en el ACMAR, nosotros terminamos pagando el triple de lo que debimos haber pagado. ¿Quién se hace cargo de eso? Claro, claro, nadie se hace cargo de eso. Como tampoco nadie se hace cargo de que vimos durante tres años al gobernador, a los ministros, al secretario guardia de Garbos, con mucha pauta publicitaria por todos los medios diciendo que las cárceles de la provincia estaban bien y que iban a lograr los inhibidores. Bueno, estamos en febrero del 2013 y los inhibidores no llegaron. Están en Israel todavía y dicen que para junio quizás Pinero esté inhibida. Al final del gobierno de Perotti. No alcanza con eso. Terminamos la reunión, sale Rimondi a dar declaraciones a la prensa a decir que ellos están trabajando bien. Cuando nosotros vemos todos los días como en Rosario, estos días, digo, bailaron una comisaría en bicicleta, en bicicleta bailaron una comisaría y nadie salió a perseguirlo. Ayer el ministro nos dijo que en Santa Fe hay 350 efectivos de gendarmería. 350 fue la cifra que hizo. ¿En la provincia? En la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. Y no saben, no saben qué cantidad de prefectos y miembros de la Policia Federal de la Portuaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que festejar? Digo, el gobierno de Perotti es del mismo color político que el presidente de la nación, que está convocando a mesas de diálogo interna del PJ, en vez de estar viendo cómo trabaja en la provincia de Santa Fe. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué más tiene que ocurrir para que Perotti y Fernández se instalen en Rosario? A ver cómo, no todo lo que está pasando y todo lo que vive en los rosarinos todos los días. Hoy tuvo que suspender Pablo Javier una actividad por un atentado. Y una balacera. Una balacera. A un centro de salud. Y la verdad que la comunicación del gobierno, o sea, el gobierno explicó o reabrió el diálogo, digo, la verdad que la sensación que hay, a lo mejor vos me lo podés corroborar o no, es que de verdad parecen paralizados en una especie de burbuja sin ningún tipo de referencia a lo que pasa afuera. Acá está claro que el gobierno la pasa en campaña electoral. O sea, y que eso fue lo que hizo con la seguridad todo este tiempo. Fuera de seguridad como un botín de guerra para la campaña y lo sigue usando ahora. No sé si no, cómo se explican los titulares de hoy, o cómo se explica peor aún, que el gobierno durante enero haya mandado una ley de emergencia de seguridad que tiene 11 artículos. 11 artículos incluidos, el último que es de forma. ¿Ese es el plan de seguridad para lo que viene del último año de gestión de Perotti? ¿Solamente un pedido para autorizar los montos de las licitaciones públicas y privadas? Porque eso es lo único que dice la ley. Entonces, creo que hay una distorsión entre lo que se comunica y lo que pasa todos los días, y lo que debería ser un gobierno, que es hacerse cargo y gestionar. Y eso es lo que nos estamos viendo en el transcurso de esta administración de Perotti. Claro, uno percibe que lo que queda son meses, porque de verdad en junio ya va a haber candidatos, en septiembre va a haber elecciones. Uno, claro, lo que presume es que lo que vendrá de acá en más es mucho más fuego artificial que obras y políticas concretas, que además no tienen proyección. Recién la ministra de Educación hablaba de que hay que seguir con las clases hasta el 22 de diciembre, pero ella no va a ser ministra cuando concluya el ciclo electivo. Y eso también complica las cosas. Han sido complicados ellos para la transición con el gobierno de Lipchis. Me imagino que la transición no va a ser fácil con este gobierno. Y digo, de verdad estamos como en una especie de limbo constante, sin soluciones concretas, ni reales, ni políticas en marcha, que en definitiva está demandando la gente. Te hago otra pregunta que tiene que ver con otro tema que vos seguías. Yo en enero di cuenta de otros 10 millones que recibió el club del que es hincha el gobernador de la provincia. Vos venías pidiendo algunos informes respecto al seguimiento de los montos que recibe el Club Esportivo Norte. ¿Tenés idea de si hubo alguna respuesta, alguna explicación? Porque yo tuve la oportunidad de ver cómo está la obra. No está terminada. Sigue recibiendo decretos con subsidios que terminan siempre saliendo el último día hábil, la última hora. ¿Tenés alguna noticia sobre eso? No, no. No tenemos noticias. Ya no nos aprende, ya no espero ninguna respuesta. Creo que el gobernador tiene un telón personal, por supuesto, con ese club, pero es algo alevoso. O sea, que un club reciba la cantidad de millones de pesos que recibió ese mismo club y que no veamos la obra terminada me parece una falta de respeto a toda la ciudadanía y sobre todo a todos los clubes. Digo, la cantidad de clubes que necesitan dinero, que hacen un trabajo social y un laburo que es enorme, que se ponen al hombro, que los chicos estén adentro de los lugares, las copas, las meriendas, las copas de leche y demás, y que no recibieron un mango de parte del gobierno de Perotti. Entonces, está terminando el gobierno. Por supuesto que el gobernador no da respuesta ni rinde cuentas. Eso ya no lo esperamos. Lo que sí esperamos es un gesto de un baño de humildad, que salgamos a la casa y vean que no solo la provincia es lo que pasa en Rafaela o en algunas localidades. Hay un montón de otras instituciones que también necesitan del apoyo del Estado provincial y que en este tiempo no lo han tenido. Nosotros hicimos un cálculo la semana pasada, un informe que presentamos acá con Guillermo Bota. La provincia entregó 32 millones para 100 clubes, que más o menos representa un promedio de 320.000 pesos por club desde que empezó la gestión, y Esportivo Norte solamente en 2022 recibió casi 80 millones de pesos. O sea que Esportivo Norte se quedó en un año con lo que reciben 228 clubes. Es una locura. Es una locura. Y además, es una locura que vos no tengas respuestas, que vos que sos legisladora, que pedís el informe, no tengas una respuesta, digamos, y que ningún funcionario lo explique. Exactamente. Y también es una locura que sucede tantos fondos públicos como lo tiene acostumbrado ese gobierno a través de transferencias. Porque, digo, parecía un poco que la obra que se está haciendo en el Club Esportivo Norte responde a una necesidad del barrio, más que del club. Entonces, siempre ahí hay un mecanismo para evitar las licitaciones, para hacer transferencias y para no hacer obra pública, porque termina siendo una obra pública, con los mecanismos que la ley exige, que son las de las licitaciones y la del control estatal.